¿Qué es la innovación? La innovación se ha vuelto un elemento central en el mundo de los negocios y por eso es importante precisar su definición y sus aplicaciones. En relación con la definición, innovación tiene que ver con hacer algo diferente que genere valor. Para un gerente, hacer algo diferente tiene diferentes dimensiones. Puede hacer algo diferente en relación con un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proceso o un nuevo modelo de negocio. La innovación en el modelo de negocio es la que más impacto genera porque tiene que ver con la propuesta de valor, que es las razones por las cuales nos compra nuestros productos. Ahora, en relación con la creatividad, la creatividad se requiere para poder innovar, pero no es suficiente porque la creatividad tiene que ver con imaginar nuevos mundos, con hacer nuevas cosas, pero innovar tiene que ver con generar valor, valor para el usuario y valor para el negocio.